La cofradía de la Virgen de las Mercedes ha presentado el programa dedicado a la patrona de Alcalá la Real y el cartel anunciador de las fiestas patronales. Una de las novedades de este año es que son imágenes diferentes y en cuanto al programa cambia su tamaño y encuadernación. Como novedad primera nos encontramos la encuadernación del programa Impactadura y fotografía panorámica en este caso en la cual ya os voy a dar la vuelta porque la contratora ya la estáis viendo y este es el programa. Hasta luego y bueno. Cuando he visto, lo tiene aquí el hermano mayor, me he quedado absolutamente sorprendido porque creo que ha ganado en muchísimas cosas, sobre todo en prestancia y en diseño. Porque era necesario que esa estela que se inició hace muchísimos años con esta publicación, que es la publicación pecana de Alcalá la Real y una de las más antiguas de la provincia de Jaén, siguiera mejorada en todo lo posible, pero siguiera en esta nueva etapa. La portada del programa es obra de Juan Miguel Justicia Vilchez, natural de Cabra de Santo Cristo, mientras que el artista alcalaina Anabel Padilla firma la imagen que anuncia las fiestas patronales. Otra novedad es el itinerario de la procesión que discurrirá por Consolación, Santo Domingo de Silos, Antón Alcalá, Écija, Tejuela, Real, Llana, Alonso Alcalá, Ayuntamiento, General Lastres y Anillo y a su templo. Como veis, el distinto de otro año, dicha modificación en el itinerario responde al propósito de la actual Junta de Gobierno de acercar la pierna a todos los alcaldes. Para ello se han planteado varias recorridas que se sucederán de forma alterna con el tradicional, con el objeto de que nuestra madre patronal discurra en la medida de lo posible por calles por las que un cáncer lo ha hecho. El programa puede recogerse hasta el 20 de agosto en el despacho del Compas de Consolación, en horario de mañana de 10 y media a 1 y media y por la tarde de 7 y media a 9 y media de la noche. Gracias. 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 Gracias.